Muy buen miércoles para todos, efectivamente Cairo, acá estamos, ustedes lo piden, a veces bueno quiero recetas sin gluten, no son fáciles, tienen como determinados truquitos que voy a contar todo, hoy les traje unas pisetitas sin gluten y ahora también les voy a explicar por qué pisetitas, no piseta, porque es un poco más fácil, vamos con todos los detalles de cómo es cocinar sin gluten, ahí las ven, salieron hace unos minutitos del horno, deliciosas y vamos a ver todas las particularidades de esta cocina sin gluten. Antes de empezar a trabajar en esta cocina les voy a dar un par de consejos, les voy a hablar de Campo Sur, que saben que son productos elaborados con carne fresca y natural, producida en sus propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento, esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos, jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna, todos los productos son libres de gluten, como hoy las pisetas libres de gluten, elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Y otro producto libre de gluten que perfectamente le podrían poner por arriba a estas pisetitas es el queso rallado artesano, que es el mejor queso parmesano rallado, rico, sabroso y bien sazonado, sin procesar, no contiene fécula ni almidón, es queso, queso de verdad, como más te guste, fino o en hebras y del tamaño que quieras. Queso rallado artesano está libre de gluten, como dijimos, es apto para celíacos, buscá queso rallado artesano en Sian, tienda inglesa, macromercado, disco de voto y los mejores comercios de plaza. El mejor queso rallado es uruguayo y se llama artesano www.artesano.com.uy. Te va a quedar buenísima la piseta si le agregas un poquito de queso parmesano por arriba a esta muzarella. Vamos con esta receta que ven ahí, ven determinadas particularidades que ahora les voy a ir contando y vamos a empezar por hidratar la levadura, en este caso usé levadura seca, pueden usar levadura fresca. Es importante que todo, todo lo que utilicen cuando elaboran sin gluten se fijen que tengan la espiga tachada que indica que es seguro consumir cuando tenemos la enfermedad celíaca para garantizarnos que todo está efectivamente libre de gluten. Levadura, que vamos a agregar unos 7 gramos de levadura seca o pueden también enviar un pancito, unos 20 gramos de levadura fresca. La vamos a hidratar en leche. Leche que yo puse 100 mililitros, pero puede ser que tome un poquito más, ustedes van a ir viendo de acuerdo al tamaño del huevo que siempre les dije, que tienen este distinto gramaje y a veces podemos tomar un poquito más de líquido, así que en principio la base son 100, puede llevarles un poquito más de leche la receta. Tenemos la levadura ahí, vamos a hablar un poco de qué secos vamos a usar, porque no podemos usar harina, así que hay que usar una mezcla de harina. ¿Por qué se usa mezcla? Porque como que combino propiedades de las distintas harinas. Acá tengo fécula de mandioca, que es como más como un chicle, le da más elasticidad a la masa. Tengo almidón de maíz, que también sirve un buen coagulante. Vamos mezclando las harinas, quiere revolver hoy Cairo. Y tenemos leche en polvo. Esta receta, otra vez, como el otro día, se las doy en gramos. Las cocinas alternativas, como el otro día que era sin azúcar, hoy es sin harina, en general las damos en gramos y es necesario tener una balancita porque son más exactas, porque tienen mucha más posibilidad de error. Entonces va todo en gramos. Leche en polvo, 30 gramos. La leche en polvo le da una suavidad muy buena a las masas sin gluten y la usamos como una harina, como para la mezcla de harinas. Ahí tengo la mezcla, le voy a agregar sal. Y esta va a ser mi base para la preparación, mi mezcla de harinas. Usamos 150 gramos de fécula de maíz, 150 gramos de almidón de maíz, fécula de mandioca, perdón, almidón de maíz y 30 gramos de leche en polvo más la sal. Ahora nos vamos con los líquidos. Acá todavía no se hidrató del todo la levadura. Ustedes la van a agregar cuando vean, la levadura está correctamente hidratada y activada, cuando vean que hace como más burbujitas, como que ya está espumando. Cuando tenemos una receta que tiene gluten, a veces la levadura seca la podemos agregar directamente. Se facilita todo, o sea, el trabajo con harinas, con gluten es mucho más fácil. Entonces no somos tan, este, como no tenemos tantos cuidados al inicio y la levadura la agregamos seca directamente y no pasa nada. Cuando, como se trata de una mezcla sin gluten, la vamos a hidratar primero en una leche tibia, 100 gramos, como les dije. Vamos a agregar a esta mezcla de líquidos un huevo. Le voy a romper la liga y lo voy a agregar a mi leche. En casa lo agregan cuando ya esté más espumadita la levadura. Y vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva que le da sabor. El huevo cumple la función, normalmente una pizza sin gluten no lleva huevo. El huevo cumple la función también de poder retener un poquito más esas burbujitas que se van generando. Saben que cuando no hay gluten no retiene la mezcla de las burbujas y por lo tanto todo es más como chatito. Ven ahí que las pisetitas es más difícil conseguir piezas más grandes porque no hay retención del gluten de las burbujitas. Entonces por eso hicimos pisetitas y no una gran piseta. Vamos acá a mezclar los líquidos y vamos a ir agregando de a poco a nuestra mezcla. Que se comporta completamente distinto como una masa de levadura tradicional con harina. Que lo van a ver más como que parece líquido pero cuando lo aprieto se me forma la masa. Tiene muchas particularidades trabajar con harina sin gluten pero como dijo hoy Cairo cada vez es más común. De a poquito aparecen cada vez más productos. Todavía tenemos un tema ahí de los costos que a veces no son tan económicos o accesibles como las cosas con gluten. Eso ojalá cambie en breve. Ahí se va formando la masa y vieron que distinta. No es una masa que yo la pueda trabajar como en la mesada. Como que la dejo de mover y se queda como que se va líquida. Pero después le genero tensión y está ahí como más apretadita. Le vamos a agregar un poquito más de leche. Recuerdan que les dije que depende del tamaño del huevo. Después puedo ajustar si me paso. Agregue un poquito más de almidón de maíz. Ahí yo les diría que ya va a estar. Y a pesar de que no hay gluten, esta mezcla la vamos a dejar leudar. Porque la levadura va a actuar. Lo que pasa es que no se retienen tanto las burbujitas. Se genera el gas que genera la levadura, el dióxido de carbono, pero no se retiene tanto como una mezcla con gluten. Entonces, la vamos a dejar leudar. Yo tengo una que ya está relajada, más hidratada y se las voy a mostrar. De todas formas, no hay tanto cambio como en una masa con gluten, claramente. Yo tengo acá la misma cantidad de masa que ustedes la ven y parece líquida. Después de un ratito que esto está ahí, pero si yo aprieto, ¿ven qué? No puedo poner el dedo. Entonces hay tensión. Es una masa que se comporta completamente distinta. Vamos a retirar acá de a pedacitos. ¿Ven qué curioso? Es como que se corta, pero en mi mano se empieza a caer. La van a notar, los que ya están acostumbrados a cocinar sin gluten lo saben. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a formar las pisetitas. Entonces, con esta masa, que la voy a ir haciendo un bollito, la voy a llevar a una asadera. Yo le puse una silicona, pero si ponen aceite puede funcionar también. Vamos a hacer ahí. Y la aprieto un poquito para que se vaya formando la pisetita. Y ahí me queda formada. ¿Ven qué? Es como líquida, como se va extendiendo. La voy a cocinar en un horno de unos 180 a 200 grados con un poquito de salsa para hidratarla. Y después de que está cocida, ahí le voy a agregar lo que quiera. Si quiero agregarle muzarella, gustos, lo que quiera. Va a crecer. O sea, una vez acá, la voy a dejar leudar otro poquito. Y en la propia cocción se van a dar cuenta que después sigue creciendo y el borde se levanta un poquito más. No queda tan plana. Porque hay levadura. Cuesta más retenerla. Pero pusimos determinadas cositas, como por ejemplo el huevo, la harina de mandioca, la fecula de mandioca, que retienen la levadura y permite el crecimiento. Así que, con todos los detalles, los voy a dejar con la receta. Yo me voy a seguir haciendo mis pisetitas y a ponerse manos a la obra cuando no pueden cocinar con gluten, que es una muy buena receta para ayudarlos en esto de cocinar sin gluten. Pizza sin gluten. 150 gramos de fécula de mandioca, 150 gramos de almidón de maíz, 30 gramos de leche en polvo, una cucharada de sal, 100 mililitros de leche, dos cucharadas de aceite de oliva, 100 gramos de levadura seca, un huevo y para la salsa, dos dientes de ajo, una taza de pulpa de tomate, sal y pimienta a gusto y muzarella a gusto del consumidor. Ahí vamos a hacer otra. Cairo, ¿querés venir a ver? Porque vos estabas muy nervioso. No, 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 no. Ah, mirá, 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 mirá. Todos, como... Ella dijo, perdón, 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 perdón. Todos dijo, no, no. Todos a comer pizza. No, pero tú, espera. ¿Quieren cortar una? ¿Cómo yo soy la dama? ¿A quién nombró? Como vos quieras. A todo. A ver, tú empiezas la receta. ¿Quién es la dueña de la cocina? La gente no sabe lo que pasa del otro lado. Yo les voy a contar. Empieza la receta y tengo a Cairo siempre parado atrás de alguna de las cámaras. Moscadón. Mirando a ver si hay que revolver, si hay que hacer ahí. No, carlón, ahí va, ahí va. No, moscadón. Vamos a probarlo. No están dando pelotas. Mira, ahí están con la pizetita, mira. Ah, pero eso es una buena. Ay, buena, pero eso es un partido. ¿Están nervioso? Son pizetitas, Petru. No es una pizza gigantotota. Sigamos con que uno estaba siempre tratando de colaborar, no solamente de retirar. Bueno, entonces yo por eso te llamo a vos, porque vos estás más pendiente. Obvio que mis compañeros pueden venir, participar, pero... ¿Quedó bien? ¿Cómo hace mi amiga? Seguí trabajando. Seguí hablando nomás. Pizza es pizza, ¿verdad? Tenga gluten, no tenga gluten. Pizza es pizza. No, carlón. Voy a probar porque yo nunca probé. Nunca había probado. Bueno, mirá, me sigo con mi pelotita acá. Ah, quiere con la porción grande, Karen. Claro, porque... ¿Qué? ¿Queda buena? ¿Viste que no es fácil? No es fácil. La miga cuesta más, cuesta más que tenga, que sea aireada, pero se puede. Hay que tenerle paciencia a estas masas. No, y además, cuando uno no puede comer con gluten, realmente es una solución. Qué distinto a una masa con levadura, que vos la apretás y parece, sí, una masa, pero después la dejas floja y es como que se relaja y queda... No tiene tanto sostén como la harina con gluten. Es más difícil. Buenísima. Está buenísima. Pero esto es un arte, la cocina sin gluten, ¿eh? Hay que... La verdad. Por suerte, como decís vos, hay cada vez más productos y cada vez hay, bueno, como más recetas y más gente que se preocupa. Sí, de cualquier manera... Muchas gracias. Perdón. Un poco el precio de estos productos, ¿no? Sí, claro, es lo que hablábamos. Estaría buenísimo que... Uno no le va a meter la mano en el bolsillo de las empresas, ni lo que menos. Ahora sí, estamos completos, vení, no me por favor. Ahora sí, la que faltaba, la que faltaba con la peque. Mirá, están marcando. Tienes que probar, te guardamos. Voy a probar, obvio, voy a probar. Pero en serio, pero vigilar un poco el precio de los productos. Sí, claro, o subsidios que pueda, digo, porque... Es complicado. Y cada vez hay más diagnóstico también. No, y además no todo el mundo puede pagar. No, claro. Y viene lo que decimos, hay que dar más diagnóstico. Sí, porque ahora se conoce, entonces se detecta más, en realidad. Son los mismos que antes. Pásame esos elementos, Caerón. Esos elementos. ¿Para qué querés? Esos, sí, para liberarte a vos. Ah, gracias, Fer. No. Están atentos. Te mereces una pizza sola para... ¡Eh! Ah, claro. Por eso lo hice. Muchas gracias. ¡Qué lujo! Tremendo. Mirá, acá seguimos con las pisetitas. Che, qué rica, la verdad. Voy a probar esta otra. Esta receta, no lo dije, pero es de, bueno, Dani Huasco, que es un referente en Uruguay del tema de cocina sin gluten, es de Dani Huasco, he hecho otras. Hay un montón de lugares donde pueden buscar un montón de información y piques buenísimos para... Se han abierto lugares donde se compra. Sí, también, de venta. De venta. Porque además no es fácil, no es fácil conseguir establecimientos donde yo estoy segura que no hay ningún tipo de contaminación. Lo que nunca pregunté era si era más caro que los lugares comunes o si era más o menos igual. Y bueno, sí, un poquito más caro es, es lo que habla de Cairo, sí. Es más caro porque son más caros los ingredientes, entonces, bueno, cuesta un poquito más. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda y nos vemos el viernes con otra receta por acá. Claro que sí. Con gluten. Vamos a compartir con ustedes mucho más de la mañana en casa. Ya venimos.